Para nuestro alambre de chuletas vamos a ocupar chuleta ahumada, esta la vamos a picar más o menos de este grosor, chile morrón o pimiento morrón como lo conozcan, yo tengo amarillo, verde, rojo pero pueden ocupar el que ustedes quieran, cebolla aquí la tengo ya fileteada, queso oaxaca, sazonadores, salsa inglesa, jugo maggie y tortillas de harina, aquí tenemos ya nuestras chuletas y las vamos a picar, en cubos pequeños vamos a picar nuestro chile morrón en tiritas ya tenemos nuestro aceite caliente, vamos a poner a citronar nuestra cebolla ya que empieza a cambiar de color nuestra cebolla, se empieza a poner un poco transparente le agregamos el chile morrón también aquí el chile morrón ya está empezando a cambiar de color esto lo vamos a dejar aproximadamente de 10 a 15 minutos para que esté totalmente cocido vean este estos colores muy padres y aparte todos los de todo el chile morrón le va a dar un sabor super especial porque estamos ocupando de todos los colores en otro sartén vamos a poner otro poquito de aceite y vamos a poner a freír nuestra chuleta en lo que el chile morrón, el pimiento se sigue cociendo aquí ya casi tenemos cocido nuestro chile morrón y en este punto vamos a agregar nuestra chuleta que nada más está previamente zancochada digamos no está totalmente cocida esta la vamos a vaciar aquí con nuestros chiles para que termine de cocerse aquí vamos a mezclar bien todos los ingredientes esto huele totalmente delicioso los agregamos bien 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 los mezclamos le vamos a agregar aquí los asamadores vamos a ponerle jugo a magui y también la salsa inglesa aquí no le ponemos sal porque ya con estos sazonadores basta igual volvemos a mezclar si no les gusta estos sazonadores como el jugo magui y la salsa inglesa pueden ponerle simplemente sal o consomé de pollo en polvo pueden ponerle lo que ustedes más les lo que más les guste si no les gustan estos sazonadores pues aquí tenemos listo ya nuestro alambre de chuleta aquí le vamos a agregar poco queso le vamos a agregar nuestro queso Oaxaca y le movemos para que para que todo nuestro alambre tenga queso aquí le movemos dejamos el quesito abajo y ya por último ponemos el queso que va a llevar hasta arriba y lo dejamos que se gratine y así lo dejamos para que solito se vaya gratinando ya sin moverle aquí tenemos nuestro alambre y vamos a preparar nuestros ricos taquitos miren chequense nada más todo el queso vamos a preparar otro aquí los pueden acompañar como ustedes gusten vamos a ponerles limón y por último nuestra salsita y así quedan nuestros tacos de alambre de chuleta miren 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 Gracias.